¿Qué son los públicos personalizados y cómo podemos aprovecharlos para generar más venta dentro de la plataforma de Meta Ads para Facebook y para Instagram? Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, el crecimiento de nuestros negocios en Internet y la creación de nuevos negocios online. Así que te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y que compartas esta información con todos aquellos emprendedores que quieran aprender a hacer campañas publicitarias en Internet y hacer crecer sus negocios. Los públicos personalizados básicamente son todos aquellos públicos que nosotros podemos generar o crear a partir de las personas que ya hicieron, que ya tuvieron algún tipo de contacto con nuestro negocio en Internet. Si yo me vengo aquí a la definición que tiene Facebook dentro de su plataforma o Meta dentro de su plataforma, nos dice Un público personalizado es una opción de segmentación de anuncios que te permite encontrar tus públicos preexistentes entre las personas de las tecnologías de Meta. Puedes utilizar distintos orígenes como la lista de clientes, interacción de las tecnologías de Meta o tráfico de la aplicación o el sitio web para crear públicos personalizados con las personas que ya conocen tu negocio. Lo que nos quiere decir esto es que nosotros podemos crear públicos de acuerdo a las personas que ya tuvieron algún tipo de contacto, por ejemplo, personas que ya hicieron la compra, personas que visitaron nuestra tienda física, personas que visitaron nuestra página web, personas que descargaron la aplicación o personas que nos siguen, por ejemplo, en las diferentes redes sociales como personas que siguen en Facebook, personas que siguen en Instagram, personas que vieron un video. Entonces aquí nos habla de los diferentes tipos de públicos que nosotros podemos crear y les voy a estar hablando un poco de cada uno de ellos para que ustedes lo tengan en cuenta y que puedan crear de acuerdo a la estrategia de marketing que ustedes estén realizando dentro de la plataforma como tal. Entonces uno de los primeros públicos y de los que más se utilizan, nosotros los utilizamos muchísimo para crear ventas, para volver a llevar a las personas directamente a la página web y cerrar ventas y es el público personalizado a partir del sitio web. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos nuestra página web y le instalamos el píxel, el píxel de Facebook es el código que hace, que rastrea todo lo que hacen las personas dentro de nuestra página web y las personas van y visitan nuestra página web, lo que hace Facebook es que nosotros podemos empezar a meter a esas personas dentro de un público personalizado. Por ejemplo, dentro del público nosotros tenemos, vamos a ir, voy a abrir aquí una página web, una de mis páginas web, vamos a abrir esta por ejemplo y dentro de los públicos que nosotros podemos crear dentro de la página web pueden ser personas que visitaron una página o una categoría en especial. Por ejemplo, yo podría crear un público con todas las personas que visiten una categoría en especial, entonces por ejemplo yo voy a ir aquí a Mouse Gamer, voy a parar acá y puedo seleccionar este link y con este link puedo crear un público personalizado de todas las personas que vinieron y visitaron esta categoría y volverlos a impactar con anuncios publicitarios que tengan que ver exactamente con esta categoría. Esto que va a hacer que las personas van a recibir información muchísimo más personalizada y que la posibilidad de que generemos una venta a partir de ese anuncio pues va a ser muchísimo más alta. De esa misma manera podemos crear por ejemplo anuncios publicitarios a personas o públicos personalizados a personas que hicieron compras o a personas que agregaron artículos al carrito pero que no realizaron la compra, entonces los metemos dentro del público y volvemos y los impactamos con otro anuncio para que vayan y terminen la compra. Recuerde que muchísimas veces las personas agregan el artículo al carrito, salen porque no tienen la tarjeta de crédito a la mano, no tienen conexión a wifi, bueno van en el transporte o les hicieron una pregunta y se desconectan y se les olvida que están haciendo una compra. Entonces cuando nosotros volvemos y los impactamos con una nueva publicidad lo que logramos es que las personas recuerden que están haciendo esa compra y vayan, regresen a nuestro comercio y terminen de hacer la compra como tal. Esto es lo que hacemos a partir de los públicos personalizados desde la página web, lo mismo sucede con la actividad dentro de la aplicación, podemos crear cuando tenemos una aplicación lo que hacemos es decirle a Facebook que cree públicos personalizados de acuerdo en la parte de la aplicación donde estuvo, es decir como si fueran las categorías pero dentro de la aplicación o simplemente las personas que descargaron la aplicación, las personas que se registraron en la aplicación para impactarlos y lograr que vayan a la aplicación a hacer una compra dentro de la app como tal. Los públicos personalizados a partir de las listas de clientes, estos públicos es cuando nosotros tenemos por ejemplo una lista de clientes, por ejemplo los números celulares, los correos electrónicos que creamos a partir de la facturación, puede ser si nosotros manejamos todo aquí los que estamos en Colombia manejamos la facturación electrónica, entonces por medio de los datos que nosotros tenemos en la facturación electrónica podemos crear una lista de clientes que ya nos compraron para crear un público personalizado para ellos y volverlos a impactar. Por ejemplo podemos hacer un público personalizado para impactarlos con una publicación que va a darles un descuento por su última compra generada o por ejemplo podemos crear un anuncio dándoles el 10% de acuerdo a la última compra generada. Bueno, todo esto son estrategias de marketing que nos van a ayudar a que nosotros volvamos a impactar a las personas que ya nos conocen, que ya nos compraron, que ya hicieron algún tipo de compra y que nosotros podemos volver a impactarlos por medio de la lista de clientes. También podemos crear lista de clientes a partir de formularios de registros que tengamos dentro de nuestra página web. Nosotros podemos crear un formulario dentro de una página web para mandar un newsletter, por ejemplo, una serie de noticias que nosotros creemos dentro de la página a todas las personas que estén interesadas en nuestro producto o nuestro servicio. Con esto vamos a lograr crear una base de datos y las vamos a volver a impactar. Recuerde que para que las personas hagan una compra, compren un servicio, tenemos que impactarlo como mínimo siete veces. Entonces estos públicos nos ayudan muchísimo a llegar a personas que ya están en caliente, que ya nos conocen y que las vamos a volver a impactar. Y uno de los públicos también que es muy valioso y que podemos utilizar muchísimo son los públicos personalizados a partir de las interacciones. Nosotros venimos aquí, vamos a dar clic en interacciones. Facebook nos muestra como qué tipos de públicos podemos crear y cómo los podemos utilizar si nos dedicamos a crear información simplemente para personas que tengan algún tipo de interacción dentro de nuestra página web. Entonces dice, esos son algunos de los públicos personalizados de interacción disponibles. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, no me voy a tener mucho, pero la idea es que lo entiendan lo más fácil posible. Dice que a partir del video, por ejemplo, nosotros podemos crear, nosotros podemos subir un reel al Instagram o a Facebook. Y a partir de ese reel, nosotros vamos a seleccionar ese video y vamos a decirle a Meta que todas las personas que vean X cantidad del video las metan dentro del público. Entonces yo puedo decirle a Instagram que coja las personas que vieron más del 15% o más del 50% o las personas que vieron la totalidad del video. Las metan dentro de un público y después las volvemos a impactar con otra información. Entonces si nuestro público va dirigido a la venta, entonces vamos a volverlos a impactar con otro video donde ya les vamos a ofrecer de pronto un descuento, les vamos a decir una promoción o les vamos a dar algo adicional en la compra para incentivar a las personas a que terminen de realizar la compra como tal. Entonces podemos seleccionar personas que vieron el 15, el 30, el 50, el 75 o la totalidad del video para meterlas dentro de un público. Formulario para clientes potenciales es lo que hablábamos ahorita en la parte anterior donde les hablaba de que podemos crear formularios a partir de personas que llenen el formulario y que Facebook los meta dentro del público personalizado. Experiencias instantáneas, las experiencias instantáneas funcionan únicamente para móvil. Entonces cuando nosotros creamos un anuncio en Facebook o en Meta para dirigido a una experiencia instantánea, podemos meter a las personas que vieron la experiencia, que navegaron dentro de la experiencia, las podemos meter dentro de un anuncio publicitario para volverlas a impactar y tratar de generar la compra de estas personas. Experiencias de AR, compras. Entonces todos aquellos que ya hicieron una compra podemos irles metiendo a un público personalizado porque si estos realizaron compras podemos volverlos a impactar o podemos crear un público similar. Le podemos decir a Facebook que a partir del público personalizado que ya realizó una compra dentro de nuestra página web, nos cree un público similar. Entonces Facebook va a coger todas las características que tiene este público que ya nos compró, porque los conocen, ellos seguramente van a tener características similares y nos va a crear un público similar que nos va a ayudar a generar ventas. Cuando creamos un público similar a partir de un público que ya generó una compra o que ya hizo una compra, este público va a estar súper caliente y muy posiblemente vamos a sacar ventas de este público nuevo como tal. Entonces cuentas de Instagram, todas las personas que nos siguen dentro de Instagram, personas que comentaron una publicación de Instagram, personas que compartieron o personas que enviaron un mensaje dentro de Instagram. Eventos, todos aquellos que están interesados en algún evento que nosotros hayamos creado dentro de las plataformas. Y página de Facebook, exactamente funciona, funciona exactamente igual que Instagram. Todas aquellas personas que compartieron, comentaron o enviaron un mensaje o nos siguen dentro de Facebook. Entonces a partir de todas estas cosas que acabamos de mirar es cómo podemos crear públicos personalizados y es muy bueno para llevar directamente a las personas a la venta. Entonces podemos crear campañas publicitadas directamente dirigidas a la venta para tratar de generar ventas con nuestra campaña publicitaria. Funcionan súper bien estos públicos, así que los invito a que lo crean. Vamos a ir muy rápido al administrador de anuncios para que ustedes vean cómo podemos crear los públicos personalizados. Es supremamente sencillo. Estamos dentro del administrar de anuncio. Vamos a venir aquí donde dice públicos en la parte izquierda. Y aquí si venimos a la parte de abajo, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Si ustedes se dan cuenta aquí nosotros ya tenemos creados algunos públicos que utilizamos para hacer todas nuestras campañas publicitarias. Entonces aquí simplemente vamos a dar clic en donde dice crear público. Vamos a seleccionar público personalizado. Y aquí nos van a salir todas las opciones. Todo lo que hablamos ahorita aquí en este cuadrito lo tenemos. Entonces tus orígenes, sitio web, app, catálogo, lista de clientes, actividad online, orígenes de meta, video, formulario, experiencias instantáneas, complas, experiencias AR, cuentas de Instagram, eventos, páginas de Facebook y publicaciones de Facebook. Voy a crear un anuncio personalizado aquí muy rápido a partir de un video. Orígenes de meta. Entonces vamos a seleccionar video. Ustedes pueden hacer lo mismo en cualquiera de las opciones que salen acá. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a decir que interacción. Elige un tipo de contenido. Personas, aquí es lo que hablamos en los videos. Personas que vieron como mínimo 3 segundos de tu video, 10 segundos de tu video. Vieron el video en su totalidad o durante 15 segundos como mínimo. Personas que vieron el 25% de tu video, 50% de tu video, 75% de tu video, 95% de tu video. Seleccionemos esta opción. Personas que vieron el 75% de mi video. Vamos a dejar acá retención. Entonces en los últimos puedo yo seleccionar aquí 30 días. Todas las personas que vieron el 75% del video que yo voy a seleccionar en los últimos 30 días. Nombre del público. Entonces vamos a colocar personas. Vieron. Real. Últimos 30 días, 75%. Listo. Descripción. No. Si quieren colocarla yo voy a repetir esto acá. Y nos hace falta aquí donde dice elegir video. Entonces aquí en la parte superior donde dice interacción vamos a darle clic donde dice elegir video. Vamos a ir a un perfil de Instagram de... Al perfil de Instagram. En este caso yo voy a seleccionar un Reel de acá de Devalu. Y vamos a seleccionar las personas que vieron el 75% de este video. Vamos a seleccionar 75%. Incluso podríamos seleccionar más, ¿no? Yo podría decirle que el 75% de este y el 75% de este y el 75% de este. Entonces las personas que vieron el 75% de estos tres videos van a entrar dentro de ese público. Y vamos a volverlos a impactar. Vamos a darle clic en confirmar. Y ya teniendo esto vamos a decirle crear público. Dice se creó tu público personalizado. Estamos haciendo coincidir tu público con perfiles de tecnología de meta. Esto puede tardar hasta tres días. Puedes empezar a publicar anuncios con este público de inmediato. Pero ten en cuenta que el tamaño de tu público aumentará a medida que se encuentran personas. Entonces lo ideal es que dejemos que cargue el video. Que empiece a tener toda la cantidad de personas que queremos meter dentro de este público. Para que Facebook empiece a seleccionarlos y meterlos al público y empiece a crear. Vamos a decirle aquí si queremos crear, crear anuncios, crear otro público personalizado. Yo le voy a decir cerrar esto. Y si venimos aquí dice a personas que vieron el reed últimos 30 días, 75%. Dice que el tamaño de este público es inferior a mil personas y que hasta ahora lo está creando. Entonces una vez que lo creen vamos a crear un anuncio publicitario a partir de este público. En otro video les voy a decir como podemos seleccionar este público para crear el anuncio publicitario. Hasta aquí vamos a dejar este video. Recuerden que si quieren tener una asesoría directamente conmigo pueden escribirme directamente al Instagram. Les voy a dejar esto por acá al lado. Por acá, por acá. Bueno no sé en dónde. Creo que por acá. El Instagram para que vayan y me visiten. O si quieren de pronto que nosotros manejemos parte de sus redes sociales también me pueden contactar y revisamos cómo podemos hacerlo. Mil bendiciones. Chao, chao. Compartan esta información. Suscríbanse y no olviden darle like a este día. Bendiciones y muy buenas ventas para todos. Chao, chao.